Hoy me desperté con la desesperación y con los nervios y con las emociones muy altas, entonces no estoy para aguantar tonteras de nadie, además me acabo de golpear el dedo chiquito por poner el celular para grabar este vídeo, pero bueno ya, antes de todo tengo que cocinar ahorita de una vez, porque tengo un día muy largo y pesado, pero lindo, igual que yo. Bueno ya entonces vamos a cocinar y luego nos tenemos que ir toda la tarde a fallecer. Ustedes se preguntan, omega, ¿a dónde va tan guapa esta mujer? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que estaba en una obra? Bueno hermanos, bienvenidos al ensayo general, oh my god, todo el mundo estaba ahí desesperado, preparando su ropa, parecía que nos íbamos a ir de viaje, ojalá, ojalá hagamos una gira, la mentira, pero este sí, ya estrenamos la próxima semana, entonces pues como que da un poquito de ansiedad pues mi gente, ya pues por eso fuimos. Uy, ahí estamos, mira, ahí está la escenografía, ahí están las muchachas calentando la voz. No sabes hermano que cuando las cosas están cerca todo sale mal, hermano, ayer el ensayo nos salió raro, no te voy a mentir, nos salió raro. Ahora estamos en el teatro, amigos, qué bonito es estar en el teatro, de verdad, pero bueno, nada más quiero pensar en que todo va a salir bien. Ahí está la cara, te amasaje en dos de la cara para seguir siendo bello. Ahí estoy yo, estoy cansada, me van a perdonar la cara de mapache que tengo, pero es que no duermo hace dos semanas, se me juntó la obra y la universidad. Se me han echado los tabis, ¿no? Sí. ¿Echo? O sea, porque he venido con la venga más grande que los niños. No te he dicho enviador. Flavia Tik Toker. Bienvenidos a una historia más, a un nuevo video. No, mentira. A ver, todo julio, no voy a estar ocupada, pero todavía tengo clases. Tengo dos días de presentación en la obra y ustedes se preguntarán, pero Recubio, ¿con qué papel estás desempeñando? ¿Cuál es tu papel? Seguro el de la protagonista de la obra. Casi, 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 soy una vagabunda. Es que miren, yo les había dicho que tengo complejo con mi voz, entonces estoy haciendo una obra musical. Obviamente no me van a poner de principal, pues, soy una persona que desempeña un papel muy importante, con un desarrollo de personas que es súper intenso en la obra. Soy una vagabunda, pero estoy feliz porque, no sé, hermanos, me gusta estar en el teatro. Es muy bonito estar ahí y estar actuando, estar con la gente que sí canta de verdad. Entonces, verlos hacer todo su arte es muy bonito. No me acomplejo mucho porque yo sé que no canto, entonces tampoco es que voy a exigir cosas como que denme un protagónico cuando uno se canta, a mí más estaría siendo el ridículo ahí, ¿verdad? Así que prefiero esperar un poco más y prepararme bien y por lo menos afinar para que, pues, me den un papel más o menos acorde a lo que yo puedo hacer, ¿no? Que es afinar, entonces... Mira, yo con que me dejen participar en una obra, estoy feliz. Yo amo actuar, la verdad. Me gusta mucho, me divierte mucho estar ahí. Creo que me estresa ahorita porque también estoy con cosas de la universidad. Pero, es bonito. Ah, esta linterna es la que tengo que usar en la obra y le estoy gastando la pila cuando me dijeron claramente que no use la pila. Bueno, ya solamente quería decir eso. Yo no sé qué más hacer en este video. Tengo unas cosas grabadas de la obra y de los detrás de cámaras, entonces supongo que editaré algo más. Y luego, lo subo aquí. ¿Sí? Y... nada. Gracias por ver este video. No se tome nada en serio porque yo dije muchas veces que este canal es mi terapia personal. Y ya, chao. Síganme en Instagram si es que les da la gana. ¿En TikTok? En TikTok ya no, porque no uso TikTok. La verdad es que me aburrí de usar TikTok. Ahora lo que más uso es Instagram y YouTube. Así que... Prometo subir más videos porque este es mi diario. Cuando esté viejita voy a ver mis videos y voy a decir... Oh my god. Qué atrevida. Qué muchacha está atrevida en hacer este tipo de videos. La otra vez, mi papá vio mis videos. Pero no me dijo nada. Creo que él los ve escondidas. Yo pensando que mucha gente ve mis videos y que me dan vistos porque les agrada lo que subo. Y me doy cuenta que es mi papá el que se despierta a las 5 de la mañana a ver mis videos. Pero no sé. ¿Ustedes creen que deba decirle que subo videos a internet así formalmente? O que él siga viéndolos escondidas? Los abrimos muy pronto. Entonces, espérense unos días más que ya voy a editar unos videos de la obra, de detrás de cámaras, de algunos ensayos. Y probablemente del día del preestreno. Así que... Adiós, muchachos. Sigan sus sueños. Hagan su tarea. Y que nadie les diga lo que no... No, ¿cómo era? Y que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. ¿Ok? Recúbrica fuera. Adiós. Adiós. Tócate a empezar la carrera. Ese es muy fuerte. Cuidete, mami. Eso, eso, para acá, para acá. ¿Esta es la Abby? Esa. 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 ¡Suscríbete al canal!